Continúa la acción dentro del Nacional de Ligas Pequeñas que se está llevando a cabo en la región sureste del estado de Coahuila, precisamente en los municipios de Ramos Arispe y de Saltillo, en donde decenas de equipos seguirán compitiendo para quedarse con el título a lo mejor del rey de los deportes en territorio nacional en la categoría 15 y 16 años. Con la participación de dos equipos saltillenses le seguimos la huella al paso de este fin de semana al equipo de zaraperos de Saltillo, que enfrentaron a la novena de Matamoros-Tamaulipas en un encuentro muy complicado que estuvo cerrado la mayor parte del tiempo, ya que la pizarra se mantuvo empatado a dos por varias entradas hasta que se rompió el marcador a favor de los tamaulipecos. La escuadra saltillense cayó por un marcador de 13 carreras a dos, sumando una derrota más, ya que de forma reciente los de la capital coahuilense cayeron cinco carreras por tres frente al combinado de Nayarit, y tendrán que revertir la tendencia si quieren continuar con vida dentro del certamen, volviendo este lunes por la tarde al Diamante en doble jornada, enfrentando sus similares de Sonora y Nuevo León. Por otro lado, el conjunto de la Liga Saltillo hizo lo propio derrotando de manera contundente al equipo de Puebla este fin de semana, y quienes tendrán participación de igual forma próximamente. Vale la pena destacar que en este Nacional de Ligas Pequeñas es conformado por dos grupos de siete equipos, en donde califican los dos mejores de cada uno para la serie de semifinales. Con imágenes e información para RSG Deportes, Gabo Martínez.